Muy muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a este próximo Dofus Chill. A ver, yo siento que tengo algo de lag. Madre mía, 255 ping. Vale, empezamos de puta madre. A ver, voy a saludar al gremio también. ¡Buenas bebesitos! Vale, y... ¿qué quería hacer? Sí, espera, tenemos que irnos primero. Hostia, mira esto. ¿Cuánto se está vendiendo, tío? ¿200 millones? ¿Un billón? ¿Y 500 millones? Madre mía. En fin. A ver. Primero quiero intentar ver cuánto tenemos en el banco y tal. Porque tanto ayer como yo he hecho las misiones diarias. Ah, y por cierto, chicos, lo siento por no haber traído un Dofus Chill ayer. Literalmente lo estaba grabando, pero tenía la voz más seca imposible. De verdad, o sea, tosía cada rato y tal. No podía beber agua por Ramadán. Y, bro, dije, buf, imposible. A ver, tenemos aquí 2,7 millones. Tenemos 4.600 mentas salvajes. Lo que voy a hacer va a ser abrir DofusDB. Y espera, de hecho, lo vais a ver conmigo también. Voy a quitar simplemente esto rápido. Vale, a ver, pantalla, ¿no? Efectivamente, mira, esto de aquí, ¿no? Voy a darle DofusDB, así. Vale, dofusDB.fr, eso es que, bueno, es la página oficial en francés. DB significa database, ¿vale? Base de datos. Está tardando muchísimo en cargar. Lo que voy a hacer entonces va a ser reconectarme, pero con el internet de la residencia. Porque parece que mi Wi-Fi no va muy bien. Vale, fenomenal. A ver, mirad. Ahora tengo, pues, 60 de ping. Madre mía. En esta página web lo que podéis hacer es darle aquí a la banderita, esta en francés, y le dais a español, para que sea en español. Pero la verdad es que no cambia casi nada. Ahora vais a World Map, que sería el mapa mundi. Vale, aquí lo tenemos. No sé por qué está cargando tan lentamente, pero bueno. Oye, y aquí, pues, le damos alquimista y le damos a menta salvaje. Y nos va a decir todas las zonas donde hay menta salvaje. No sé si lo estáis viendo ya. Vale, aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este mapa, menos 17 menos 15, tenemos una menta salvaje. Y aquí tenemos 7. Si no me equivoco, aquí en los Borgs había un montonazo. Mira esto, tío. No está mal. No sé si hay alguna zona en la que haya menta salvaje de manera constante. Bueno, aquí en los... Sí, vamos a ir aquí. Sí. Así que lo que vamos a hacer... Vamos a intentar, pues, a ver si podemos conseguir el maldito Redkel, tío. Que Redkel está overpowered. Vamos a poner aquí también 20. Vale, para que podamos ver nuestro personaje y nuestros Gyarados. Y bueno, de todos modos, también vamos a intentar pillar un poquito de Ecalipto. Madre mía, chicos. Estoy un poquito ya hasta la polla... Bueno, con respeto, por supuesto. De ayunar, la verdad es que está jodido, tío. Si pudiese beber agua, al menos, pues estaría muchísimo más fácil. De hecho, cuando termine el Ramadán, yo creo que voy a seguir ayunando, pero voy a incorporar agua. ¿Sabes? No sé, voy a estar 10, 12, 15 horas sin comer. Pero bueno, en cuanto a beber sí que podría. No sé, agua en general. Agua y sobre todo, yo qué sé, un poquito de frutas, tío. Comer un poquito más sano. Y listo, tío. Luego ya por anoches y eso, me como... Bueno, más bien voy a devorar mucha comida y ya está. Apague, vámonos. Por cierto, creo que también he capturado un archimonstruo esta mañana. Creo que ya lo he puesto en el Mercasaco. Es que por la mañana, de vez en cuando, intento dar un paseo por los diferentes sitios. Para capturar monstruos y tal. Porque... Y bueno, también para poder cortar árboles. Es que no lo enseño porque sería muy monótono siempre. Pero mirad que tenemos lineador 155. Ah, coño, por cierto. Me voy a enlistar aquí también. Esta mañana me gané como 150.000 camas. Dándole click a esas cosas. ¿Sabes? A darle click a aceptar para craftear. A un montón de gente que quería... Nada, que quería crafts. De hecho voy a sacar un vídeo a ver si cuela. En plan, una hora sin hacer nada. Simplemente esperando a que la gente me invite para craftear. A ver cuántas camas se puede hacer en una hora, ¿sabes? Creo que es una buena manera también. Pero me gustaría hacerlo cuando ya tenga todos los oficios al 200. Menos los de estos, los magos. Me parecen una mierda. A ver... Bueno, aquí hay un eucalipto. Lo estoy viendo. Vamos a pillarlo. Ay, ay, ay. Por cierto, hoy viernes... Que esto lo grabo el viernes. No estoy en la chamba, vale. No fui a la chamba. Porque estoy un poquito enfermo también. Lo que me jode... Es que se lo he dicho al jefe. Y bueno, el jefe lo entiende, ¿no? Porque... A ver... Estoy un poco resfriado. Y es porque... Ah, me cago en la maldita sea estos mobs. A ver, es porque... Me fui en bici... Pero justamente ese día... Hacía muy mal tiempo, tío. Cuando salí de casa... Pues no hacía mal tiempo. Estaba nublado, pero ya está. Pero luego... A mitad de camino empezó a llover muchísimo. Y yo pues me tragué toda la lluvia, tío. Qué pereza eso. A ver, yo creo que alguien... Nos acaba de mandar un mensaje para craftear. Dispucraft trofeo a monta. Yes. Oh, de puta madre. ¿Veis lo que os digo, chicos? ¿Veis lo que os digo, mardita sea? De puta madre, coño. Genial. Nada, vamos a irnos a monta. Tenemos que dejar esto. Venga, va. Tac. Monta. Me parece un poco tonto que... La pócima de monta te envía a la milicia. Pero en la milicia no hay ningún zapi. ¿Sabes lo que te digo? Me parece tan estúpido. Porque en ese caso, de todos modos, te obligan a moverte un mapa. ¿Sabes? Era Eugène, ¿no? Eugène. Sí. Tac. Invitar a forjar un trofeo. Let's go, chicos. Es que... Ah, sí. Por la manera también uno me invitó. ¿Sabes? Para craftearle trofeos. Subí del 167 al 169, chicos. Mira esto. Bueno, esto no creo que me ha dado nada de XP. No me digas que es solamente... Vale, genial. Esto me va a subir, sin ninguna duda, al 170. De puta madre, tío. Let's go. Let's go. No sé si algún trofeito de más. Vale, genial. Y en cuanto a trofeos, no, perdón. Archimonstruos, mirad. Mirad esto. Piedra de alma llena. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Casi 40 archis. De puta madre. Nada, vamos a volver a Koalax. Aunque es un poquito fastidioso. Esto voy a quitar. Listo, Calisto. Y chicos, pues el jefe me dice, bueno, sí, lo entendemos y tal. No pasa nada. Que tengas un buen fin de semana y recupérate pronto. De puta madre. Pero luego me mandó un mensaje diciendo... A ver, y esto lo veía venir. Diciéndome, ah, bueno, si quieres que te consideremos este día como... Como en descanso por enfermedad. No sé cómo se llama esto en español. Pero, ¿sabes? Esos días que te cuentan como... Como que no has trabajado porque estabas enfermo. Entonces no te van a quitar nada de sueldo. Me ha dicho que si quieres que te lo contemos así. Pues tienes que entregarnos un justificante del médico. Todo eso, bla, bla, bla. Y dije, madre mía, qué asco, tío. ¿Puedo o no puedo hacerlo? Eso no es lo importante. Lo importante es todo este lío, ¿sabes? Todo este lío por un día de sueldo y tal. Me parece tan estúpido, tío. Qué pereza. Y nada, le voy a decir que no voy a ir al médico, tío. Es que me la suda, tío. Me la suda. No voy a ir y ya está. Y nada, que me lo cuente como día de vacación. Hostia, hemos conseguido la menta... ¿Esta cuánto está? 7000 camas. Menta religiosa. Y, chicos, este tipo de filosofías, ¿sabes? De, ah, pues ahora tienes que irte al médico para que te firme un justificante de que estabas enfermo y tal. Toda esta mentalidad de mierda, ¿sabes? Qué asco, tío. Es que me dan ganas de vomitar, de verdad. De verdad, os lo digo. ¿Por qué somos así los humanos, tío? Entiendo que es también para que la gente no abuse, ¿no? De esto de estar enfermo y tal. Lo entiendo, lo entiendo. Pero, bro, no sé. Me parece tan... Tóxico. No sé, tío. Puede que sea simplemente yo. Imagínate, estás enfermo y tienes que irte al médico. A ver, a ver. Lógicamente, ¿no? Pero imagínate que es una enfermedad así que no puedes ni levantarte de la cama. Tienes que llamar a que venga el médico a ti y todo esto para que puedas recuperar un día de sueldo. Que estamos hablando de como, en mi caso, 50 euros, ¿sabes? Casi, un poquito más, 60, creo. Marico, de verdad que no vale la pena, ¿sabes? A ver, que son 60 euros y tal, lo entiendo. Pero, tío. No sé, siempre he estado en contra de este tipo de sistemas de mierda. Es que, chicos, yo no sé si os habéis dado cuenta. Pero la gente antes, hace cientos de años, yo creo, si no me equivoco, trabajábamos porque nos hacía sentir útiles. Nos hacía sentir parte de la sociedad. Nos hacía sentir creativos. ¿Sabes? La gente que le gustaba mucho talar árboles y hacer carpintería con eso, es que para él le parecía arte. Y es que lo es. ¿Sabes? A ver, torrente este montón de RPGs, 200 tuyos, también son Dracoliros. Sí. Y... Y... Ahora no. Ahora simplemente, venga, trabajar para poder sobrevivir. Y simplemente para poder vivir en general. ¿Sabes? Es... Es... Qué triste, marico. De verdad, me parece muy triste. Por eso mismo, pase lo que pase, voy a seguir dándole ultra mega super cania a YouTube, tío, para cumplir mi sueño de ser YouTuber. ¿Sabes? Y ya si estoy enfermo, no tengo que irme al médico para que me dé una ficha de no sé qué, un justificante para que pueda dárselo al jefecito, que me diga, vale, no pasa nada. Ay, ay, ay. Yo no sé qué pensáis vosotros, chicos. Ya me diréis en los comments. Es que me parece muy tonto, tío. Me parece muy tonto. Whatever, bro. Whatever. No voy a estar aquí criticando siempre, ¿vale? De todos modos, estamos intentando, pues, como os había dicho, conseguir menta salvaje. A ver, y llevamos bastantes, ¿eh? 200, hostia. Pues llevamos 350. Pues nos faltan mil mentas salvajes, nada más. Hostia, mil mentas salvajes y terminamos. Bueno, luego nos faltarán 6.000 cangrejos. Madre mía, tío. No sé dónde estarán los cangrejos. A ver, con Dofus de BSB se pueden encontrar fácilmente. Y con el Calipto, por cierto, podemos craftear llaves de Perfósil. Lo cual está de puta madre. De hecho, vamos a ver si podemos hacer unas cuantas. Ay, no espero. Para el Dofus Esmeralda todavía toca encontrar y matar a los tres bandidos de Kania. Qué pereza, bro. Es que no quiero responder a esas preguntas. Cada día lo mismo. Cada día lo mismo. La misma pregunta. Y luego tenéis la de, ah, Torrente, ¿qué sabes usar? ¡Dios! Ay, ay, ay. Puede que por ahora me digáis, ah, Torre, no pasa nada. Forma parte del trabajo y, bueno, no pasa nada, ¿no? Tener que responderlo a diario y tal. Bro, no, no. Qué va. Qué va. Cuando intentéis ser youtubers y tal, que yo os lo recomiendo muchísimo, me vais a entender. Me vais a entender, pero muchísimo, tío. A ver, ¿dónde puedo encontrar más menta salvaje? A ver si puedo, ah, sí, claro. Do Peuls. Y claro, aquí en Do Peuls está de puto lujo también, porque hay un montón de archi monstruos. A ver si por aquí. Ah, pero ¿ves que también hay bots? Ay, 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 los bots, tío, los bots. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Sabes lo que espero, al menos, de Dofus Unity, por ejemplo? Pues que la llama esa que sale del archi monstruo, esa llamita azul, lo mínimo que deberían hacer es que tenga animación, ¿no crees? Debería tener una animación de una llamita que se mueve, como si se estuviera quemando. Es lo mínimo que esperaría de Dofus Unity. Aquí hay otra. En algún día de estos también hay que subir leñador, al 160 al menos. A ver, ¿quiero ver al 160? ¿Qué concentrado podemos hacer? Ah, bosque primario, este es una mierda, ¿no? Sí, 4.500 camas, no sirve de nada. ¡Dias! Pues si eso habrá que hacer tablas, sí ya. Estas tablas, por ejemplo. Tabla de grabado. Vale. Uf. Es que se pierde una barbaridad de camas, ¿eh? Haciendo las tablas y luego los concentrados y tal. Madre mía, es que mira esto. Mira esto, bro. Dos tablas de grabado. Para hacer un concentrado de bosque. Dos tablas. Y la tabla pues está, a ver, vamos a interfaz aquí rápido, tac, instantáneo. Mira esto. La tabla es esta, 5.000 camas. Esto cuesta 2.200, si son 2.500, vamos a decir 3.000 ahora. 4.000, 4.700, 5.000, 5.500. ¿Vale? En plan, craftear la tabla te cuesta más caro que comprarla. Eso es lo primero. Y luego necesitas 2 para hacer el concentrado de bosque. Así que son 11.000 camas las que tienes que gastarte. Pero claro, 11.000 camas, ¿cuánto cuesta el concentrado? Cuesta 7.000. Dios mío, la de camas que uno se perdería crafteando los concentrados desde cero. Y luego tienes que hacer también pócimas de envejecimiento. Ya son otras 4.000. Mira, estamos hablando de 15.000 camas. Y esto, joder, 20.000 camas para craftear el concentrado de bosque. Y luego recuperar 7.000. Estás perdiendo 13.000 camas por cada concentrado, tío. Madre mía. Impossible. Vamos a ir por aquí. Pillamos esta menta. Por cierto, ya mi culo no está tan torcido como antes. Gracias a ese revestimiento que le puse a la silla. Aunque también es verdad que hay otras sillas. A ver, salud, dispo. Petit craft. U. Dice, saludos. ¿Disponible para un crafteo nivel 165? ¿Pero dónde, marico? Je suis à bonta. Ok, je viens. ¿Sabes? Hay que precisar siempre. Más, más, más. Craft petit craft. ¿Pero de qué? Quel job. Je. Je beaucoup. Faconeo. Ok, genial. Fabricante. Buclier. Creo que sí. Porque es nivel 165. Invitar a forjar un escudito. Bailoteo. Bailoteo. Genial. Let's go. Let's go. Nivel 171. Gratuitamente, bro. Gratuitamente. ¿Qué es T? Ah, vale. T. Voy a pillarme la poti. Vamos a irnos aquí al banco. Porque quiero ver cuántas mentas tengo ahora en total. Porque el resto quizás lo podríamos jetperf termboss. A ver. Esfera de tierra. 12, 8, 21. Ah, bueno. Daños de distancia sí, pero las resis de tierra no tanto. Bueno, está bien. Aquí. Fenomenal. Tac. Vale, 0 camas. Esto lo dejamos aquí. Tenemos 5100. Vale, nos faltan unos cuantos. Cangrejos tenemos 401. Hmm. A ver, recetas de esto. No sé si tengo madera de avellano. Tengo ciento y pico. La de ébano. Vale. A ver, lo que puedes hacer es darle a recetas posibles. Y aquí le dais a grabado. A ver si podemos. Sí, podemos hacer 4. Es una mierda, básicamente. Ah, pero se venden de todos modos las tablas de grabado porque sí. Se pueden vender para hacer estas cosas, ¿sabes? Tabla valepató, mango de rascador, herramienta de grabado. Hostia, para la herramienta de grabado no está nada mal. Pero que nada mal, ¿sabes? Porque estas dos cosas son para misión de alineamiento. Hmm. Mira, lo que voy a hacer, ¿sabes? Va a ser craftearme 4 y luego ponerlas a vender directamente. Directamente. Y si se venden, pues voy a craftear más y ya está. Y las vendo. En vez de... En vez de hacer eso, los concentrados esos de mielda. Y para el cangrejo surime, pues ya veremos cómo hacer. Necesito encontrar alguna manera... A ver, así... Cangrejo surime es de nivel 30. Vale, alineador... Me acuerdo que en su foquia había una barbaridad. O sea, madre mía, en su foquia hay casi en cada mapa. Pero yo quiero mapas así en los que hay en muchos, ¿sabes? Vamos a ver. Aquí, pues 4 concentrados. Digo, 4 tablas de grabado. No sé si vamos a subir algo. Una mierda, una miseria. Pero mejor que nada. Ahora voy a ir a costero porque prefiero costero. A ver, ¿qué? Así. Aquí hay mucho menos lag. Si queréis incluso menos lag, podéis iros aquí. Y quitar todo esto. Mostrar elementos de animados decorado y tal. Es todos... Todas esas... Esos fueguitos que se mueven y tal. Todo eso lo podéis ignorar. Vale, está a 5100. A ver, es que está un poquito más cara de lo que parece. Fenomenal. O sea, a ver si se vende, tío. Y por cierto, también he visto. Es que claro, como he estado ausente estos días... Joder, mira esto, tío. Somos nivel 35 de alineamiento. O sea, casi nivel 40. Con hacer las próximas 5, ya subiríamos al 40. Podremos hacer la misión esta de alineamiento. Y ya seríamos nivel 40 y tal. Y tendríamos muchas más camas también. Vamos a ir a por cangrejitos ahora. Vamos a ir... ¿Cómo se llamaba ese sitio? Rivera. Sí, señor. Aquí en la ribera, si no me equivoco, hay cangrejos. Sí, mira esto. Ahí tenemos uno. Puma, marihuana. Necesitamos 6000, bro. 6000 cangrejos, como un psicópata. Es que luego aquí hay un mapa muy decente que tiene 7 cangrejos. No, esto no. Vanga. No sé si... Voy a ir a por las vangas, venga, va. ¿Por qué no? De gratis, ¿sabes? ¿A cuánto están? 1600 camas, las 100. Una mierda. Pero bueno, oye. Mejor que nada. Es que me acuerdo que teníamos como 1000 cangrejos surimi. Pero por alguna razón los he vendido. Por tonto. Buenas. Buenas, Carol. Tenemos tanto a Carol como Ace by Ace aquí. Madre mía, qué buenos fichajes, eh. Madre mía, no me esperaba menos de este gremio. A ver si encontramos menta salvaje por aquí también. Bailoteo. Nogal. Podríamos... Sí, vamos a tararlo. ¿A cuánto está el nogal? Las 10. Las 100, perdón. A ver. 4000 camas. Bueno. Mejor que nada. Pescado empanado. Vamos a pillar todos los pescados posibles. Esta bug la búsqueda de los bandidos de caña. Yes. Desgraciadamente. ¿Qué? ¿Te esperabas menos de Ankaka Games? Obviamente. Obviamente. Tenemos que irnos por aquí. Y luego por aquí. Y normalmente, si todo va bien, aquí encontraríamos un montón de cangrejos. A ver. Aquí hay dos pescados. Tac. Uno. ¡Qué pereza! Dios mío. Ay, 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 ay. ¡Qué asco! Es que, tío. No, 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 no. En serio. Es que no puedo más. Llegará un momento en el que voy a abandonar las partidas. Sí, van a seguir saliendo estos cacas. En serio, no puedo. Vaya pérdida de tiempo, bro. ¡Joder! 4.000 de vida. Dios. Fuera, joder. Vale. ¿Qué hemos dicho? Uno. Dos. ¿Qué? ¿Qué? What? 16.21. Claro. Aquí, supuestamente, hay siete cangrejos. Pero no lo parece. ¿Será que alguien ya las ha pillado? Probablemente. Habrá que esperar un poquito. Madre mía, cuando llegue a las 20 horas, chicos, me voy a zampar un arroz con atún. ¿Sabes? Dios mío. Me voy a llenar, pero totalmente. Ah, pues sí. Es esta persona. Creo que nos ha pescado todo. ¡Oh! Aquí hay un cangrejo. No lo he visto. ¿Pro? Habrá que ver. Oh, bueno. Se me salió del cangrejo. No está mal. Vale. Así. Así. Esto. Crítico. Pegamos muchísimo, tío. Y claro, sin animaciones y todo, porque ya sabéis que no quiero perder tanto el tiempo. Tizón. Me pregunto qué nivel tenemos tizón. Vale, aquí tenemos otro cangrejito. Vamos a irnos así. A ver, tizóncito. Vale, 182. Vale, ya lo tenemos al... O al nivel 187 tendríamos Morph. Creo que deberíamos usar más Morph ahora. Vamos a usar más Morph. Vale, tac, tac, tac. Ok. Nada, estaba viendo. ¿Dónde encontrar más cangrejos? Aquí deberíamos encontrar uno que otro. Voy a ir solamente por los cangrejos. Nada más. Y voy a ir así a la derecha. Voy a darle a 40. Así lo podemos ver mejor. Aquí tenemos dos. Uf, pero es que no hay mapas así... ¿Cómo decirlo? Automáticos, ¿sabes? Siempre tengo que moverme. Cuesta 3.000 camas, tío. Podría comprarlo, pero no quiero. Quiero conseguir Redkill de manera legítima. ¿Sabes? Porque ese cabronazo hay que respetarlo. Vamos a ver. Aquí normalmente... Aquí tenemos otro. 1626. Ahora tenemos que ir otra vez a la derecha. Nada, chicos. Ah, hostia. Nada, eso. Que le diré al jefe que nada. Que me lo cuente como un día de vacación, ¿sabes? Voy a tener menos días de vacación para mí en general. Pero... Nada, que hoy no puedo ir a trabajar. Impossible, bro. Estos pichis no sirven de nada, si no me equivoco. Y normalmente aquí hay 3 cangrejos, pero solamente veo 2. Ah, aquí hay otro. Tac. Ahora hay que bajar aquí a 17 menos 20... No, 17... 27. Es que hay un mapa con 5 cangrejos. Lo cual está genial. Vale, aquí efectivamente solo hay uno. Luego no sé si podemos bajar hasta aquí. Directo. Casi. Vale. Aquí en 1629 es donde hay los 5 cangrejitos. Vale, aquí otro. Y he estado reflexionando, chicos, últimamente, para saber cuáles son las prioridades que tengo actualmente en mi vida. ¿Cuáles son? Y he llegado a la conclusión que me debo centrar solamente en 3 cosas. Y de hecho... Más bien serían 2. La tercera cosa es básicamente la chamba, ¿vale? Obviamente la chamba... Pues ya está, vas a trabajar y ya. Puedes ir en modo automático. Sin pensarlo mucho. Y las otras 2 cosas que faltan serían, pues... Gimnasio, ¿sabes? Hacer deporte. Y bueno, todo lo que conlleva también en plan comer sano y tal, por supuesto. Y... Youtube, ya está. Entonces, con estas 2 cosas, más la chamba, que serían 3, tengo todo mi tiempo ocupado. Y de hecho, por cierto, antes de empezar a grabar, estaba en el gimnasio. Y claro, no he bebido agua, no he comido nada por el ramadán y tal. Y aún así he ido, ¿sabes? Me duele la cabeza y tal. Pero me da igual, tío. Me da igual. Es que hay que hacerlo, tío. Y algo que me motiva mucho, es pensar en mí, pero en plan con un cuerpazo tremendo. Y eso, la verdad es que me motiva bastante, tío. Yo no sé que si lo hacéis también vosotros, pero yo lo hago y funciona de maravilla. Y es que muchas veces es una trampa. Pensamos que estamos cansados y no podemos hacer deporte. Pero es que en realidad, es al revés. Nos sentimos cansados por eso mismo, por no estar haciendo deporte. Y para no sentirte cansado, tienes que hacer deporte. Muchos piensan que, ah, vale, por estar cansado no pueden hacer deporte. No, 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 bro. No, no lo piensas así. Es al revés. Si quieres no estar cansado, tienes que hacer deporte. A ver, vamos a ir al mercadillo consumibles, a ver si hemos vendido cositas. Ah, mierda, estas campañas nos han vendido. Y ahora están muy bajos de precio, 18.000. Bueno. No pacha nada. A ver, aquí creo que había cuatro cangrejos, ¿no? Ah, no, uno, vale, es aquí abajo. ¿Cuántos llevamos ya? ¡500! ¡Dios mío, es muchísimo! ¿What the fuck? No, 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 me pareció mucho. Bumga, por aquí había cangrejos, si no me equivoco. Ah, aquí. Si había otro. Ah, aquí, vale. ¡Fenomenal! Y eso, chicos, yo creo que si me dedico a estas tres cositas, ¿vale? En plan, a la chamba, que, bueno, hay que hacerlo sí o sí. A YouTube, que, bueno, a veces, pues hay pereza y tal. De hecho, ahora me doy cuenta, tío. Otra razón por la que no he sacado muchos vídeos es porque el CapCut me está fallando, tío. El CapCut, ¿sabes? El programa este que uso para editar. Me está fallando últimamente y no lo entiendo. No sé si tengo que reiniciar la PC o como se diga eso, formatearla y tal. Es que no la he formateo desde hace tres años. Sí. Puede que sea eso. Carpa de IEM, cangrejito, cangrejito. Aquí supuestamente también hay una menta. Sí, pero no está. Aquí hay dos cangrejos, supuestamente. ¿Listo? Vamos a pillar estos robles también. Quiero ver a cuánto está el roble. Hello, ¿a qué hora se reinician las misiones diarias? Así queda mejor. Así queda mejor. venga, veis chicos en esta, ¿cuánto llevamos grabando? pues 30 minutos y ya 3 personas me han contactado para craftear mi eldash y claro escultor lo tenemos al 200, así que este nos va a tener que pagar ¿cómo se llama? todo pasty, invital a esculpil, no sé por qué free ghost a ver si hay algún almanax o algo pues no venga, págame, bueno 10.000, está bien mientras vea 4 ceros a mí me parece correcto merci, BG vale, bueno fueron 10.000 camitas de mielda, no pasa nada ¿dónde podríamos ir más para cangrejitos? hay una zona muy chula la mejor manera para llegar es con mielda, espera podash, feca ¿listo? que bien vienen estos elixires de vez en cuando aquí hay un caminito espera chicos, es que voy a reiniciar porque es que no se puede de verdad que no se puede listo, calixto vamos por aquí a ver, normalmente si aquí hay un cangrejito pero lo vamos a pillar luego vamos a empezar desde aquí vale, aquí normalmente hay 5 cangrejos mira, aquí hay uno aquí hay otro 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 y... vale, este aquí fenomenal vale, vamos a darle a 40 ustedes como prefieren armarse el set como así omnicrit multielemental cambiar el set cada 20 niveles beeh no hay una regla así ni debería es que si existiera una regla así cada 20 niveles y tal es que el juego perdería tanto carisma en mi opinión, ¿sabes? por eso Dofus es lo que es en mi opinión porque cada uno puede hacer lo que le salga del nao y eso me parece god no es como por ejemplo el lol que bueno oh, si quieres ir a P pues tienes que ponerte el rabadón como tercer ítem porque si lo pones en primer ítem no sirve mucho y cuidado tienes que ponerte el liche bla 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 bro, madre mía al final pierde un poco la gracia a ver 2 3 4 5 6 ¿qué? no, normalmente debería debería haber otro porque son 7 en total en este mapa creo voy a ver sí son 7 en total creo que me perdí uno de alguna manera o creo que ya lo pillé a ver aquí 1 2 3 4 madre mía efectivamente ¿qué dice el señor Mewu? es que por ejemplo yo me compré mi set con mucho esfuerzo al nivel 50 pero ya hay el nivel 80 XD en cosa de 3 días si al 80 cambiate el blob real sí yes sir claro que acá es muy barato todo ¿qué set nos habíamos puesto nosotros? el de Albuera ¿no? sí el de Albuera es que creo que ahora las recetas son más easy también hay mucha gente 1 2 3 4 ostia tío este este sitio está lleno de cosas y solo cambiarme en general al 45 50 al 80 al 120 al 145 y a partir de ahí es un set más recurrente yo creo que el set rata blanca el set rata blanca en mi opinión es un must al 105 rata negra también claro es que esos dos sets son nah es que son son uff quiero decir casi obligatorio tío must have en plan en inglés obligatorio ¿cuánto tenemos ¿cuánto tenemos ya? 1300 copón bendito oye pues a este ritmo lo conseguiremos easy peasy lemon squeezy ¿dónde podríamos ir? no me gusta mucho la zona de sufokia tío me gustaría algún sitio así joder wavits sí que hay un montón también calas de astro no está mal vamos a ir a pandala porque parece mentira pero desde pandala se llega más rápido a a la playa de astro ellos que tenía trofeos hechos de nivel 100 con requisito de ah vale sí pero para cualquier build ¿cómo respondo a eso tío? sí ¿no? a ver aquí hay dos cangrejos también espera este y este ¿no? what? ah tiene que haber un cangrejo por aquí supuestamente ah no vale es en el otro aquí hay dos cangrejos no los había visto a ver este y este yes sir pero para cualquier build rata blanca es agua fuego pero nadie te dice de ir elemental puedes ir puro fuego yendo rata blanca lo mismo con set rata negra creo que al 105 es lo mejor que puedes tener aquí tenemos dos efectivamente luego aquí arriba tenemos tres el siguiente mapa tenemos otros tres genial 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 a ver aquí este y este madre mía chicos en fin dentro de unos días chicos en mi opinión deberíamos empezar a seguir con las misiones de pandala y tal que hace tiempo que no las no las hemos hecho es que hay que hacerlas hay que hacerlas oh claro tenemos morph ja morph vamos a empezar primero por el de agua así nos cuesta 2 pa vale ahora tenemos el de el de tierra que el de tierra ahora quita línea de visión si no me equivoco así que hago esto y ahora una runificación y otro morph dios santo lo que metemos con morph no y claro sigue siendo 3 turnos o sea oye no está nada mal ahora pues por ejemplo así otra vez bueno no está mal el morph pega bien pega bien que dice que aquí es que a ver yo nunca me he armado mis propios sets recuerdo que ponía el dofos fashionista para que me armara el set literalmente eso es lo que hago tío todos los sets que tengo no los he armado yo los he buscado en youtube y tal nada vino este para quitarnos los cangrejos no no tío a ver aquí normalmente hay 3 cangrejos solo hay uno joder no tengo como ese ojo crítico decir no es mejor el set crujidor que el set block real bro yo tampoco tengo ese ojo ni lo necesitas necesitas manos pegar 345 con un hechizo en vez de 450 no te hace mejor es lo que pienso obviamente si luego pues tienes que hacer una mazmorra y tal y necesitas daño sí o sí y tal pues ahí sí que es importante pero joder al menos al principio a ver cangrejo yes por supuesto si tienes buen set y buenas manos pues GG al inicio yo pienso que primero las manos sabes primero entender cómo funcionan los mobs cómo funcionan tus hechizos y tal y luego ya pues un set y tal que satisfaga tus necesidades alguien quiere hacer el onion uff lleva yo no tío lo siento jajaja el onion es jodidillo a ver quiero empezar otra vez a pegar así venga vamos a spamear full morphs así sin más como es aire venga fuego aire y ahora este siguiente morph va a tener también alcance vale ya tenemos cargado full morph tío enterito a ver cuánto va a pegar a ver mira esto 470 494 nada mal y ahora tenemos el de fuego el de aire me no sé si lo podemos matar yes sir let's go ok let's go me digo si vean que en tal casa mi celor era el número 13 del mundo del coliseo o sea en la liga esa de las leyendas vale cálmate cálmate ya está ya empezamos eso era el número 13 era el número 13 bro y un set re normal o sea había gente con prismaraditas si un nuevo se va bien así vale cálmate cálmate a ver que está bien entonces a ver si era el número 13 y tal yo no sé por qué sigue preguntando lo que yo pienso que son preguntas de noobs eso lo digo eso lo digo vale eso lo digo a ver cuántos tenemos ahora de cangrejos 1630 y pico vamos a volver vamos a ir a madrestam desde aquí si no me equivoco hay otro cangrejito por aquí a ver por el dofus maps este podemos ir deberíamos de haber ido hacia la derecha porque aquí hay tres si no me equivoco si uno dos tres listo espero que desde aquí me deje no me va a dejar hay mierda paso aquí hay otro y por qué preguntas no 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 voy a decir nada no voy a decir nada que me está alterando cálmate respira respira porque eso es tan malo a veces tío joder a ver aquí aquí vale aquí no hay pez de gatitos digo cangrejitos vale aquí tampoco no hace ni falta de ver obviamente si veo cualquier árbol a mierda si había visto ahora mismo un nogal y no lo he pillado cualquier árbol que vea hay que hay que cortarlo hay que talarlo vale así dos tres cuatro y falta uno falta uno ¿qué? no puede ser falta uno si no me equivoco bueno será esta que me lo pilló y estaba en combate no me está pillando no me ha pillado todos esos cangrejos joder pero que hace tanta gente aquí jugando tío fuera ir a trabajar que es lo importante vale aquí tenemos uno dos tres que pereza bro en este mapa hay siete pero solamente hemos pillado tres ay 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 uno dos tres cuatro genial cuatro de cuatro ay 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 que bien a ver este mew que nivel es y tal donde estás donde estás panda nivel 88 está bien está bastante bien está bastante bien tengo ganas ahora sí que sí seguir con las misiones chicos misiones de pandala las de no sé si vamos a empezar a ver el dofus ocre pues obviamente ya lo hemos empezado hace desde el primer día que capturamos nuestro primer archimonstruo ¿sabes? porque si no me equivoco no he vendido ningún archi quizás he vendido los primeros como los primeros tres o cuatro para tener camas y tal pero luego que va luego los he dejado los he conservado para el ocre ¿qué otros dofus hay? a ver el esmeralda bueno obviamente el plateado lo hemos obtenido el púrpura el esmeralda el zanahuilla el dococo el turquesa por ahora el turquesa si no me equivoco es el dofus más jodido que hemos pillado el dolmanax pues está de camino 164 almanax hechos falta casi la mitad y bueno ya está por ahora ya está el dofus cacao hay que intentar conseguirlo de alguna manera pues a ver cómo voy a volver a este mapita en el que había cuatro cangrejos hostia que hambre tío de verdad que hambre y que sed sobre todo la sed jesus imagínate hablar por una horita y no poder ni comer ni nada madre mía bro pero me voy a tragar un bolentero de pasta dentro de tres horas que flipas vale mira y está más lleno esto a ver si encontramos cangrejos mira aquí hay otro el uno dos y tres fenomenal faltaría un cangrejo creo o es que acaso está escondido por algún lado por aquí bien otro de estos vale ya que es de cangrejo y los buscamos pues es mejor es mejor vamos por aquí así tac estaba pensando capaz obtener un set ¿cómo se llama? un set de prospección no estoy seguro si querer hacerlo eso es lo que pasa yo creo que debería nunca se sabe cuando lo voy a necesitar hostia puta míralo hablando de drops joder que puta coincidencia jajaja what the fuck ok madre mía eh ¿cuál es la probabilidad de esto? por cierto ¿cuánto era? 1,25% chaval y lo hemos conseguido joder en este episodio conseguimos dos dos drops raros ¿no? la menta salvaje y el cangrejo joder tac fenomenal genial 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 ¿cuántos llevamos? así 2200 madre mía pues sí que es pesado esto sí que es pesado es que no hay una zona en concreta donde haya full cangrejos surimi digo bueno sí cangrejos en general y que sea fácil de ir a por ellos ¿sabes? a ver voy a buscar más mapas pero lo dudo bro en otomai no hay sí sobre todo sufokia esta zona de la zona en la que estábamos también es al lado del templo feca ya está poco más la verdad sufokia está petada pero es como que en cada mapa hay uno ¿sabes? un cangrejo dos cangrejos máximo no es mucho vale transferimos todo esto entonces 5000 de aquí recetas quiero ver a ver si lo encontramos pinchito de red kell aquí vale a ver necesitamos 200 son 400 de cada carne eso también hay que saberlo pero por ejemplo chicos la carne tierna es de nivel 50 no me voy a molestar en dropear 50 eh 400 a ver sacrofort quiero unirse al gremio pues nada aceptado listo el que quiera el que quiera meterse es más que bienvenido que se sienta más que bienvenido a ver quiero ir primero al banco para ver si tengo carnes de estas a ver ok carne tengo 13 carnes tiernas es una mierda 25 de aquí 85 de aquí nada mal y sanguinolienta tengo 8 es una mierda y 29 de aquí wow chaval que poco eso ya no funca así madre mía el bro este vive dentro de una piedra joder hay que explicarle todo de cero yo no me voy a molestar lo siento mucho no 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 yo no me voy a molestar espero que lo sepa ah mierda joder como he reiniciado se me ha olvidado poner los oficios a ver voy a empezar a comprarme estas de aquí es que chicos 100 carnes por 1300 camas me parece una bendición ¿sabes? me parece genial ok no sé nos habremos gastado 6000 camas una miseria ¿cómo así? 6000 para 400 carnes de aquí fenomenal chicos pero ya estas de aquí ya están a 20.000 estamos hablando de 80.000 camas aquí de 100.000 camas aquí de joder Dios un montón y aquí también como 160.000 madre mía como 250.000 camas aquí también esto pues estas metas las podríamos intentar conseguir y los cangrejos hormigas los podríamos comprar también las especies necesitamos mil especias que serían pues mil especies 400.000 camas joder está carito el redker está carito así que vamos a intentar hacer todo lo posible para obtenerlo de manera natural ¿sabes? es que sería una gloria tío conseguirlo de manera natural es que esta en mi opinión pienso que es el más roto de todos sin ninguna duda luego tenéis algunos que son un poquito situacionales pero que tampoco se quedan atrás como escario escario está god hostia claro se me ha olvidado deciroslo pero en unos cuantos hace unos días también he hecho unos búsquedas de captura como ¿cómo se llama este? a grisombra me he hecho y también otro no me acuerdo cuál ah ¿cuál era? joder era del castillo de amagna tío aligrotor si no me equivoco no estoy muy seguro creo que sí y al final pues chicos aquí tengo ¿dónde están los doplones? 4700 doplones creo que vamos a ir a gastarlos ahora mismo pero antes a ver si conseguimos más mentas salvajes por acui no me acuerdo muy bien pero hermano please please madre mía ese bug como lo odio por cierto oye oye una cosa una cosa yo no sé si habéis llegado hasta este punto que bueno si lo habéis hecho os lo agradezco muchísimo deciros que ¿qué os parece que haga los dofus chill? con la cara también ¿sabes? con mi con la facecam para que veáis mi bueno no sé mis reacciones y tal no sé si os parece correcto o no yo creo que no estaría nada mal hacerlo en los dofus chill en los que subo los oficios ¿sabes? zapatero y tal bueno ya no falta mucho de hecho nos falta zapatero y ya creo sí zapatero y ya fabricante también un poco ¿por qué no? yo creo que no estaría nada mal así para cambiar un poquito los chills a ver aquí no sé si había nope era aquí abajo bailoteo bailoteo vale era uno aquí y luego uno a la derecha arriba entonces a la derecha y luego un mapita arriba nos lo encontraremos cerca de la puerta aquí ah no no bueno cerca de la puerta es el próximo aquí arriba bailoteo bailorea era por aquí yes sir aquí tenemos una basura de de bot está por aquí cerca aquí nos deberíamos encontrar otro y luego a la izquierda otro así listo hostia claro una cosa mira estos estos ¿cómo se llaman? sí estos dopeuls de nivel 38 mira que son de nivel 38 ¿vale? ah claro que tengo morph no tengo drenaje pero mirad chicos ah hostia ahora dan carne industrial no lo lo han cambiado lo han cambiado bro lo han cambiado por fin lo han cambiado es que antes estos los joder los dopeuls que son de nivel 40 te daban las carnes de nivel 80 tío las sanguinolentas ya lo han cambiado uff que mierda que mierda pues fatal 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 a menos que aquí tengamos otros que te den las carnes sanguinolentas no no que va lo han cambiado ya efectivamente ya lo han cambiado gg joder yo pensaba conseguir las sanguinolentas aquí con razón están más caras esas carnes ahora madre mía y yo pensaba ir de ir de listillo espera creo que me encontré la menta salvaje ah no hay una por aquí vale ya son las dos mentas salvajes madre mía que pereza entonces ahora para conseguir las sanguinolentas contra que mobs son vale tenemos ok los abuelitos wabbit de de la mazmorra de waywobot tenemos los de pikahari vale los de pikahari son pasables pero sus drops son una mierda mira esto 77 camas y 100 camas 19 una mierda que más tenemos ya no ya está lol que asco wow wow es que con razón están carísimas las carnes sanguinolentas con razón joder como cojones lo vamos a hacer habrá que ir por esos de pikahari será madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía vamos a ir una última vez que pereza aquí peca una última vez aquí para pescar un poquito más de cangrejitos y listo ay 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 en el próximo chill chicos vamos a intentar seguir con las misiones de pandala vale hace tiempo que no seguimos con ellas mardita sea es que hay que seguir tenemos que tener el domacuro vale nos han pillado todos las cangrejos casi que la dissa que dice aquí un pastor abronca a un grupo de niños no aquí no se buscan nuevos no sé qué y recoged los papeles de vuestros caramelos si queréis hacer travesuras y da ver a los seguidores del rey de los embrollos pero dejándose en paz aquí bro te vas toludar lo siento el grupo se marcha sin que nadie se lo pida a ver si encontramos cangrejitos vale 1 2 donde 3 4 5 vale 6 siempre hay 6 es que falta 1 no sé si está por aquí por escondido detrás de estas de esta palmera ¿sabes? pues no no lo parece está bien it's fine it's fine no este no este 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 no vale falta un cangrejo aquí también ¿cuántos tenemos ahora? madre mía es que pescamos mucho tío mirad el rango de pesca del cangrejo ¿dónde está? aquí recursos mira de 7 a 24 podemos pescar de 7 a 24 joder me parece muchísimo listo 1 2 y 3 ok nada chicos lo vamos a dejar aquí vale de manera vamos a seguir con las misiones de Pandala porque ya es hora es que hay que seguir es que hay que seguir no podemos estar así sin seguir chicos me da mucha pereza de vez en cuando hacer misiones pero pero hay que hacerlas hay que hacerlas y luego tío es que yo lo sé es como cuando la gente tus amigos te piden salir vale te piden salir no tienes ganas de salir de fiesta y tal pero luego sales y te lo pasas bien pues es lo mismo las misiones es lo mismo al inicio da pereza pero luego cuando las haces pues te divierte así que nada chicos nos vemos en la próxima ocasión ¿vale? un besito en la frente un saludo un abrazo y nada hasta luego un abrazo un abrazo y nada un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.